¡Gracias por ver el video! 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 de ser consciente y de detectar qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, porque sí, tenemos unos excelentes aliados o herramientas en nuestros aceites esenciales que sí, van a ser un trabajo excepcional, pero el trabajo más fuerte lo tenemos que hacer nosotros. Para mí, en la parte emocional, los aceites son una compañía. Nos ayudan a ir poco a poco en los procesos que estemos viviendo, a sentirnos más seguros y como más empoderados en ese momento, para poder seguir avanzando en estas etapas de sanación. Entonces, sí, son excelentes herramientas, pero efectivamente el trabajo no lo van a hacer por nosotros. Tenemos aquí también, la cuarta etapa es el incrementar la espiritualidad y la conexión. Aquí lo importante es que, bueno, tenemos que lograr, como les decía, en base a esta conciencia que vamos generando y efectivamente esta conexión con nuestro cuerpo, al momento de sentir esas sensaciones que nos generan ciertas emociones o sentimientos, eso nos va a ayudar a seguir como en ese camino de evolución, ¿no? Y pues, bueno, cuando logramos llegar al punto en el que podemos inspirar a otros y que podemos trabajar con otros y compartir a otros nuestra experiencia o desde nuestra experiencia emocional, es donde vamos a, ya nos damos cuenta que conseguimos, este, dar como un valor, ¿no?, a nuestro destino y ahora sí empieza a valer la pena todo lo que hemos pasado porque podemos empezar a ayudar a más personas. Entonces, pues, bueno, esas son las etapas, les decía, de sanación con los aceites esenciales. Tenemos, bueno, ¿por qué usar estos aceites para el manejo de emociones? Porque, bueno, lo que ya sabemos, nuestros aceites esenciales son naturales y son completamente seguros. Las respuestas que generan en nuestro organismo son rapidísimas, este, por la cuestión de que entra en contacto con nuestro cerebro en 30 segundos y también la manera de usarlo, la verdad es que es una manera súper simple, o sea, lo podemos aplicar u oler directamente de la botellita, aplicamos, ya saben, en la piel, este, o en nuestro difusor y la verdad es que eso es súper sencillo, ¿no? Son maneras de usar muy simples que muchas veces cuando hemos estado en tratamientos psiquiátricos, este, con medicamentos para apoyarnos en la cuestión emocional, la verdad es que, o sea, no son tan simples de usar, ¿no? Los medicamentos tienen que ser en algún horario específico, con ciertos alimentos, hay muchas restricciones para que nuestro cuerpo químicamente no colapse con tanto, con tanto químico, este, que le estamos dando. Entonces, aquí con nuestros aceites no tenemos esas, este, restricciones porque no tenemos esos efectos secundarios que ninguno de los tres usos por ser completamente naturales. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a esta parte que es importante identificar qué es una emoción y qué es un sentimiento, ¿ok? Las emociones son temporales, o sea, la emoción es, ahorita vi, no sé, una foto de mis sobrinas y me llené de emoción, me puse súper contenta y solo es en este momento, ¿no? Un sentimiento es cuando yo ya les digo, me da, este, me pone muy feliz ver a mis sobrinas. Yo ya le estoy poniendo un nombre a esa emoción que yo sentí, ¿no? O puede ser que vea yo una foto en internet, este, y que me haga sentir, no sé, o culpable, este, o, y que me quede yo pensando en eso, ¿no? Una cosa es verla y tener la reacción como negativa, digamos, en ese caso, y otra es que yo me quede pensando y diga, no, si es que esa foto me hizo sentir culpable y empieza uno como con ese rollo mental, ahí es cuando se convierte en un sentimiento, ¿ok? Es cuando ya a esa emoción, les digo, le dimos un nombre, una intención y se empieza a acumular, ¿no? O sea, ya recurrentemente en cuestión positiva o en cuestión negativa, cada que yo tenga ese detonador, que me lo baje, que me va a generar esa emoción, yo ya empiezo a recurrir a todos mis recuerdos anteriores, eso es un sentimiento. Entonces, por eso les digo, aquí también entra mucho la parte de, este, identificarlo. O sea, si es, a lo mejor en algún momento complicado, no sé, recibimos una mala noticia y pues sí, obviamente vamos a sentir un sentimiento malo, una tristeza, no sé, impotencia, podemos llegar a sentir ese tipo de cosas, pero también está en nosotros, pues, trabajarlo y ok, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, ya ubico que esta llamada me generó esta emoción que se fue a este sentimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para equilibrar mi cuerpo y estar en el mejor estado? Es muy importante, por esta razón de los mensajes que llegan a nuestro cuerpo a través de los sentimientos negativos, nuestro cuerpo en protección va a empezar a generar sustancias que se generan con el estrés, este, o por ejemplo, se va a empezar a generar el cortisol, que químicamente sí nos causa por ahí unos desequilibrios. Entonces, por eso les digo, es muy importante sí identificar y empezar a tener como esa plática con nosotros para identificar qué es lo que nos pasa, por qué se genera y si es algo efectivamente temporal como una emoción o si es un sentimiento que ya tenemos que trabajar más a profundidad para evitar que estas sustancias químicas que nuestro cuerpo va a generar en protección, pues no las genera en niveles altos que nos puedan llegar después a generar algún problema en nuestros demás órganos, que eso sí puede pasar. Les voy a platicar, ya que expliqué esta parte de la emoción y los sentimientos y este rollo, todos nuestros aceites esenciales, pues como sabemos, tenemos una variedad impresionante de opciones, entonces les voy a compartir en qué nos ayuda cada uno, digamos, de esta familia de aceites, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las mentas, que sería, pues bueno, la menta, la hierbabuena, por ejemplo, yo también ya voy a utilizar el Easy Air para estos fines, son aceites que nos van a ayudar sí a respirar, pero en el tema emocional eso es lo que hacen, nos dan un respiro, nos ayudan a abrirnos, ¿no? Suben nuestro estado emocional, nos hacen sentirnos como frescos en el tema de, o sea, de renovación, ¿no? No de frescos de ay qué frío, sino de que nos dan esa renovación, nos ayudan a despejar y aclarar nuestra mente. También nos van a ayudar a que nos rescaten de estos sentimientos que podemos estar teniendo, ¿no? O emociones. Yo, por ejemplo, aquí les quiero compartir en el caso, yo lo trabajo directamente con la menta. La menta es un aceite, o bueno, la familia de las mentas, perdón, son aceites que nos ayudan a esto porque tienen un poder para aterrizarnos en el aquí y el ahora impresionante. Entonces, yo cuando me detecto a mí misma como divagando en alguna cuestión, este, no sé, cualquier pensamiento negativo que me está generando estos sentimientos, este, no adecuados para mí, lo que hago es que agarro mi aceite de menta, solamente hago, o sea, hago esto, con lo que me queda aquí, lo aplico en el paladar. Claro, entonces, y ahí me quedo cinco segundos, dejo la mente en blanco, trato de no pensar en nada y eso no saben en la manera en la que nos aterriza y tenemos todos estos beneficios que les estoy comentando. Vemos dentro de nuestros aceites, esta familia de las flores, que bueno, todas las flores son súper apapachadoras, ¿no? Las flores las usamos mucho cuando hay, este, cuestiones de pérdidas, este, culpas, o sea, todo lo que nos haga sentir que necesitamos un apapacho, las flores es lo mejor. En mi caso, el geranio es favorito, seguido por el ylang ylang. Para mí son mis florares favoritos por el efecto emocional que causan en mí. Además de que sí nos ayudan, este, en el tema de embellecer la piel, por ejemplo, hacen exactamente lo mismo con nuestras emociones. Nos ayudan a que nos sintamos bellos con nosotros, a trabajar el amor propio, este, el amor por la vida y en general, ¿no? Este, a ir trabajando miedos, por ejemplo, de cuando éramos niños, que nos, el miedo es lo contrario al amor, ¿no? Entonces, este, al irlo trabajando vamos aumentando, este, el amor en nuestra vida y recordemos, volviendo a la parte de las, de la frecuencia vibratoria, el amor y el agradecimiento son lo que más, o sea, tienen una frecuencia vibratoria más alta. Entonces, está muy padre que lo podamos trabajar con nuestros aceites. Este, y pues bueno, también nos ayuda mucho a trabajar la empatía con los demás. Una cosa es que yo no entienda lo que te está pasando, porque a mí nunca me ha pasado, pero eso no quiere decir que voy a quitarle valor a lo que estás sintiendo y que no te pueda ayudar, ¿no? Siempre hay maneras, entonces también por eso nos ayuda a ser más amables, tanto con nosotros mismos como con los demás. Que cuando estamos viviendo un proceso emocional es súper importante aprender a ser pacientes con nosotros, a tener esa empatía y esa compasión por nosotros, ¿no? Dentro de la familia de los cíticos, a mí, de esta familia en particular, a mí me fascina mandarina, que aparte nos ayuda a trabajar la parte de la creatividad y el Citrus Bliss es lo mejor que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque son aceites que nos van a ayudar, sí, a tener una claridad mental y a tener un enfoque en lo que nos está pasando, ¿no? No hay que irnos ni al pasado ni al presente, sino enfocarnos en lo que está pasando aquí. Entonces, los cítricos nos van a ayudar a aclararnos, como les digo, nos va a ayudar a edificarnos y a darnos alegría. La familia de las cortezas, que bueno, son las maderas, los sándalos, la mirra, el cedro, tenemos un montón de aceites en esta familia y son aceites también súper bonitos porque nos dan ese sentimiento de protección. Bueno, algo que a mí me gusta de los aceites es que, aunque trabajan súper rápido en nuestro cerebro, sí nos van generando ese efecto a largo plazo. Entonces, eso es algo padrísimo que ninguna de las herramientas emocionales que yo he utilizado, que he utilizado bastantes en los últimos años, ninguna genera esta sensación, les digo, de a largo plazo. Este, son, en este tema de las cortezas o las maderas, son aceites que nos abrazan, que nos ayudan a sentir que pertenecemos a algo, ¿no? Y que donde estamos, estamos bien, nos ayuda a estabilizarnos, a calmarnos y a restaurarnos desde el tema emocional. En la parte de las hierbas, bueno, aquí lo que hacen es que, por ejemplo, tenemos, volviendo a las opciones, tenemos el limoncillo y tenemos el purify, que son súper buenos también. Lo que van a hacer es que nos van a ayudar a limpiar y a renovar y como a barrer, digamos, de manera energética. No sé si han escuchado que nos recomiendan luego el limoncillo o el purify para cuando vas a ir a ver a alguien que sabes que como que no trae buena vibra contigo o si vas a recibir a alguien en tu casa y que sabes que igual, ahí hay algo energéticamente o una mala vibra, se recomienda mucho poner en el difusor. ¿Por qué? Porque estas hierbas nos van a proteger energéticamente. Por eso, este, nos ayudan específicamente estas cosas, nos ayudan a eliminar, a cambiar, a renovar. Por eso barre, barre todo lo que no es bueno para nosotros en la cuestión emocional y nos ayudan a mantenernos despejados en esta parte y activos. En la parte de las especias, pues bueno, aquí tenemos las pimientas, el clavo, el anís estrella, tenemos también muchas opciones. Lo que hacen las especias en la parte emocional es que nos ayudan a sentirnos protegidos. Por ejemplo, el hongar, que tiene en su mayoría especias, sí es un aceite que nos va a ayudar a protegernos del ambiente y a nuestro sistema inmunológico. Pero así como hace eso en el nivel de sistema inmunológico, hace exactamente lo mismo en la cuestión emocional. Nos ayuda a sentirnos protegidos, a sentirnos con valor, a que nos podemos defender si hay algo que no nos gusta. Y obviamente no desde la parte, digamos, ofensiva, sino de me defiendo porque, digamos, desde el amor sé que esto para mí no es bueno, entonces no te puedo ayudar o no lo puedo hacer o no puedo participar. Y eso está bien porque estás cuidando y protegiendo tu parte emocional. Entonces las especias nos ayudan mucho para trabajar esa parte. Vamos a pasar aquí a la primera pregunta. Ya saben, la respuesta se la mandan por favor a la persona que les inscribió para ir llevando su récord de asistencia a estos módulos de capacitación. Entonces es importante que les manden cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Que bueno, como recuerdan, no lo tengo aquí en la filmina, pero les recuerdo que la emoción es una cuestión, digamos, pasajera. Es algo que sentí hoy y se puede ir, ¿no? O que sentí en este momento y se puede ir. Y un sentimiento es cuando a esa emoción ya le pongo un nombre y se empieza a quedar en mi subconsciente y empieza a generarnos algún ruido emocional. Entonces, pues mándenle sus respuestas y ahorita seguimos. Bueno, vamos a pasar aquí a la parte de nuestro kit de emociones. Entonces, que esta, pues bueno, es nuestra primer colección, por así llamarlo, en la que Doterra nos brinda herramientas emocionales específicas, ¿no? La verdad es que son, les decía, son unos súper compañeros para cualquier tipo de emoción o de proceso emocional que estemos viviendo. Entonces, pues bueno, en esta colección tenemos el Balance, que el Balance, pues bueno, dentro de sus ingredientes, tienen la mayor parte son maderas. Entonces, pues bueno, ya sabemos lo que hace esa parte de las cortezas en nuestra química. Lo que va a hacer el Balance es que literal nos ayuda a estar en un equilibrio emocional la mayor parte del tiempo. En lo personal, yo ahorita solo lo uso en la mañana al despertar y durante el día me estoy apoyando con otros aceites. Pero es bien importante, este, no dejarlo de usar, ¿no? Porque efectivamente nos va a dar esa sensación de relajación, pero no de relajación de, ay, me voy a dormir, sino de que no tenemos, digamos, cargas emocionales, ¿no? Que eso es algo muy padre porque nos va a ayudar a que nos sintamos más tranquilos y en equilibrio. Tenemos también en esta colección el Serenity, es una maravilla. Este, nos ayuda así a calmarnos. Este, este sí lo podemos utilizar para tener un sueño reparador porque es excelente para ello. Y cuando estamos en algún proceso emocional, seguramente una de las cosas que perdemos o que se nos desequilibra es el sueño. Si no es, si nosotros no dormimos de manera adecuada, nuestro cuerpo no va a funcionar como debe de funcionar. Entonces, si de por sí yo ya me siento triste o estoy en una depresión muy fuerte y obviamente no estoy durmiendo, o sea, cada día que pasa voy a estar más alterada, mis emociones y sentimientos los voy a sentir cada vez más fuertes. Entonces, en vez de yo sentir que puedo estar, este, como saliendo adelante, voy a sentir todo lo contrario porque mi cuerpo no está descansando. Entonces, por eso tenemos esta mezcla increíble en esta colección porque no hay nada mejor para cualquier proceso emocional que tener un descanso reparador. O sea, eso, que sea reparador completamente. Que nuestras células se estén reparando y regenerando como lo deben de hacer cada noche para que nuestro cuerpo esté funcionando de la mejor manera. Y con esto, obviamente, podemos ir trabajando la parte emocional sin esta tensión que se genera en el cuerpo por no estar durmiendo, ¿no? Entonces, esta es una excelente opción para apoyarnos muchísimo. Tenemos el Citrus Bliss. Les decía, a mí el Citrus Bliss es de mis favoritos. Es un aceite que me ayuda a estar bien y de buenas, sin importar el momento en el que lo estoy usando. O sea, puede ser que hoy no ha pasado gran cosa y sí, estoy muy tranquila, ¿no? Y me siento muy contenta, este, con mucha energía. Pero puede ser que tuve que asistir a algún evento que emocionalmente para mí es pesado. Entonces, en esos momentos yo he utilizado el Citrus Bliss. Y me gusta porque, aunque haya tristeza, digamos, a mi alrededor, y obviamente yo me estoy sintiendo triste porque estoy en ese evento, me ayuda como a no engancharme de más, digamos, ¿no? Como a que mis sentimientos no los exagere, por llamarlo de alguna manera, por el ambiente en el que estoy, ¿no? Entonces, la verdad es que es una súper mezcla. Se recomienda mucho cuando tenemos estados de ánimo deprimidos, o sea, muy bajos. Porque lo que hace, como ven, pues tiene vainilla y tiene aceites, sí, cítricos, que nos ayudan a elevar el estado de ánimo, a darnos esa energía. Pero al estar en contacto, por ejemplo, con la vainilla, es una mezcla que se hace más suave. Entonces, nos va a ayudar a que nosotros, conforme nosotros nos sintamos, poco a poco vayamos sintiéndonos mejor, ¿no? Entonces, este es especial para ese tipo de casos. Cuando no hay un estado de ánimo deprimido, pues podemos utilizarlo también sin problema y el efecto es padrísimo. Pero en ese otro sentido, sí lo recomiendo muchísimo porque les digo, nos va acompañando. A que nos vayamos sintiendo mejor, poco a poco, sin que nos sintamos como agredidos, por así decirlo, ¿no? Tenemos el Elevation, que el Elevation lo que hace es que nos va a elevar el estado de ánimo. Vuelvo, cuando hay un estado de ánimo deprimido, el Elevation, por eso les comentaba eso del Citrus Bliss. El Citrus Bliss te acompaña poco a poco. El Elevation, tú sí sientes la gran diferencia de que estoy en mi depresión y lo inhalo y me empiezo a sentir bien. Y muchas veces lo que llega a pasar es que tenemos como un shock en nuestra mente porque, oye, yo estoy deprimida. O sea, ¿por qué me empiezo a sentir bien si acaba de pasar esto que es terrible? Entonces, o sea, yo no me puedo sentir bien, o sea, tan pronto, ¿no? Entonces, el Elevation yo lo recomiendo, sí, cuando no hay estados de ánimo deprimidos, por esa razón. Se puede, recomiendo hacer la prueba cuando hay depresión para ver si ese shock mental no existe. Si no existe, lo pueden usar, igual que el Citrus Bliss sin problema. Pero si existe ese shock mental, me voy directamente con Citrus Bliss hasta que ya la gente se siente un poco más, en un estado de ánimo más alto y empezamos a trabajar con Elevation. Entonces, pues bueno, el Elevation, les decía, sí nos va a ayudar a elevar nuestro estado de ánimo, pero también el tema de la vitalidad, a que nos sintamos como con más energía. A mí ese me gusta usarlo cuando tengo muchas actividades en el día, cuando voy a estar con mis sobrinas, cuando necesito estar como muy despierta y de buenas, para poder hacer todo lo que tengo que hacer, ¿no? De estos cuatro aceites emocionales, me gustaría que le comentaran a la persona que los inscribió o que los invitó a estas capacitaciones, ¿cuáles son los, de estos cuatro, cuáles son los que estás usando ahorita, ¿no? Este, para ver, pues bueno, cómo se están empezando a apoyar, este, en este sentido, o si es fecha que no han usado ninguno de estos, pues también es muy importante que le comenten eso a la persona como respuesta a esta pregunta. Así que, bueno, vamos a continuar. Tenemos esta otra colección, que es la segunda colección que creó Doterra para el tema emocional, que a mí es una colección que me fascina, porque sí, en la colección anterior tenemos un apoyo de verdad excepcional, pero en esta colección podemos trabajar las emociones o los sentimientos súper específicos, ¿no? En la colección anterior, yo se las recomiendo siempre de base, y si, por ejemplo, tienen que elegir alguno, que elijan alguno de esta colección, no de la anterior, por el tema que les digo que en esta se trabajan cosas muy específicas. Tenemos en esta colección el Motivate, que es nuestra mezcla estimulante. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos ayuda a que sintamos confianza en nosotros, en la vida, en el proceso que estemos viviendo, que nos dé ese coraje, digamos, o ese empuje para seguir adelante, nos da esa motivación que necesitamos, y nos ayuda a creer en nosotros, ¿no? Aumentar esa confianza en nosotros, que es muy importante, no solo cuando estamos viviendo procesos emocionales importantes, o sea, en el día a día es súper importante tener este apoyo que nos haga sentir seguros de que lo que hoy decidí para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis amigos, es lo mejor, Porque lo hago desde el amor. Nos ayuda también cuando llegamos a sentirnos, pues sí, como bajones de energía, o que tenemos dudas de algo, nos ayuda a retomar esa confianza en nosotros para tomar esa decisión. Yo en lo personal lo empecé a usar antes de hacer ejercicio, y me ayudaba mucho como a, yo traía ahí un rollo con el tema del ejercicio, que no estaba padre, entonces me ayudaba como, oye, es algo que está bien para ti, no porque yo quiera cambiar mi cuerpo, o porque no me guste, o no quiera mi cuerpo, ¿no? Sino porque es algo que me va a ayudar a tener más salud, entonces con esta mezcla yo me sentí efectivamente mucho más motivada, y como con un empuje mucho mayor, para empezar a trabajar esta parte emocional, que pues bueno, tenía también un tema físico por ahí. Tenemos la mezcla TIR, que es nuestra mezcla edificante, esta mezcla nos ayuda, este, sí a estar, o sea, mantener un estado de ánimo bueno, pero también nos ayuda a tener esos sentimientos de calidez, ¿no? De que estamos acompañados, este, sí, les digo, nos va a ayudar a elevar estado de ánimo, este, a darnos, o a ayudarnos a sentirnos más optimistas, este, o más alegres, pero también por los ingredientes que tienen, que aquí los están viendo, nos dan también esa calidez en el corazón que muchas veces también necesitamos. Tenemos el passion, que es nuestra mezcla inspiradora, esta mezcla en particular nos ayuda a sentirnos inspirados, ¿no? Este, a que quitemos el aburrimiento de nuestras vidas, o como esa falta de, de, pues sí, de propósito, este, y también nos ayuda mucho a resaltar la creatividad. Yo aquí, con este aceite en particular les quiero compartir, por ejemplo, este aceite tiene canela, a mí la canela no la tolero, o sea, no me gusta para nada el olor. Este, pero, cuando yo empecé a leer de esta mezcla, empecé a ver la, los beneficios, y pues sí, efectivamente era algo que yo necesitaba en ese punto de mi vida, entonces lo que empecé a hacer es que lo aplicaba en plantas de los pies. Entonces, yo no lo estaba inhalando, pero mi cuerpo sí lo estaba resaltando, recibiendo, y de verdad no saben la diferencia cuando yo lo usaba. O sea, lo estuve usando un tiempo, este, prolongado, porque necesitaba trabajar esta parte, este, emocional, pero, este, y con eso lo importante y a lo que quiero llegar es que, bueno, si hay algo de esto o de algún aceite que no les guste, pero que sepan que les va a ayudar en el tema emocional, úsenlo en partes donde no lo van a estar inhalando, tu cuerpo va a estar en contacto con él y va a hacer su trabajo. Entonces, eso es increíble y a mí es algo que me encanta de esto, este, porque hay opciones para poderlo trabajar y recibir los beneficios y poder seguir mejorando, este, acorde a nuestras necesidades o en este caso nuestros gustos, tenemos el forgive, que es nuestra mezcla renovadora, es una mezcla increíble porque nos ayuda a que tengamos esos sentimientos de paz y que podamos vivir y trabajar el perdón a nosotros mismos, a las personas que están a nuestro alrededor, nos ayuda muchísimo cuando estamos llenos de negatividad, de culpa, de enojo, este, nos ayuda mucho a él sacando ese tipo de sentimientos, este, y como les decía, a mí la parte de trabajar el perdón para mí ha sido impresionante porque, este, con esta mezcla les digo, sí, o sea, los aceites no van a hacer el trabajo por nosotros pero nos dan un empuje impresionante cuando empezamos a trabajar ya las cosas con intención, este, y con conciencia, ¿no? Tenemos el console que para mí es de las favoritas de esta colección porque es una mezcla que nos ayuda o nos va a brindar sentimientos de esperanza. nos va, este, a quitar esos sentimientos de tristeza, de decepción, de pena, de cualquier cosa negativa que estemos cargando. Para mí, console es un abrazo, o sea, tal cual, al momento de inhalar esta mezcla o de aplicarla, esto, ponerla en el difusor, o sea, luego, luego sientes como el apapacho, ¿no? Entonces, es una mezcla, como su nombre lo dice, es completamente reconfortante y que, por ejemplo, no tenemos que estar pasando por una situación, vuelvo, súper complicada a nivel emocional. O sea, a lo mejor, no sé, hoy platiqué con mi hermana e hizo un comentario que a lo mejor lo hizo de broma o a lo mejor ni siquiera tenía nada que ver conmigo, pero yo sentí que me estaba a mí diciendo algo feo y ya me sentí. Este, puedo usar el console en ese momento, y la verdad es que sientes cómo se libera ese sentimiento, ¿no? Entonces, es padrísimo porque es un súper apoyo, les digo, en cualquier momento de nuestra vida. A mí me gusta mucho también usarlo para dormir porque tiene aceites que son muy relajantes, entonces, también para dormir es delicioso y obviamente nos ayuda a ir sanando a lo mejor algunas cosas que traigamos por ahí emocionalmente atoradas o que ni siquiera sepamos que existen, nos ayuda a irlos trabajando. Entonces, eso está muy, muy padre. Tenemos el PIS, que también es otra de mis mezclas favoritas de la colección. Este, este es nuestra mezcla tranquilizadora, ¿no? Nos va a ayudar cuando nos sentimos preocupados, temerosos, que existe inestabilidad o incertidumbre en nuestro alrededor. Este nos va a ayudar, como les decía, a sentirnos en paz y a calmar la mente. Es muy importante, como les platicaba ahorita de la cuestión de la menta que nos ayuda a aterrizarnos, es muy importante, por ejemplo, con el PIS, que cuando empezamos nosotros a tener pensamientos negativos, lo podamos experimentar y utilizar, porque lo que hace es que nos calma la mente. Lo que pasa es que nuestra mente está trabajando de una manera impresionante de una manera impresionante y nos está generando ese estrés, esa ansiedad, esa tristeza, esos recuerdos pues negativos. Entonces, el PIS nos ayuda también como a aterrizarnos y como que a ver, o sea, nada de eso está pasando o en qué momento te puede afectar, qué es lo peor que te puede pasar, ok, nada, bueno, ya, a lo que sigue, ¿no? Entonces, el PIS trabaja de una manera también impresionante. Me gustaría que ahorita le comentaran a la persona cuál es, de todos los que hemos visto, cuál es tu aceite emocional favorito. Lo que mandan sus respuestas, les quiero, este, platicar un poco de esta rueda de las emociones que tenemos que es, para mí, me parece una herramienta como muy fácil de usar cuando empezamos en este camino de reconocer y de aprender a escuchar nuestras emociones y sentimientos. Porque aquí lo que podemos hacer básicamente es, bueno, hoy me estoy sintiendo, no sé, me siento afligido por algo que pasó o algo que recordé. Entonces, yo aquí en esta rueda de las emociones busco, ok, afligido, me recomiendan las cortezas. Por ejemplo, por el tipo de emoción vemos que afligido está pegado a las flores. Entonces, puede ser que yo combine un vetiver con ylang-ylang, por ejemplo, para trabajar esa parte de que me siento afligido. o a lo mejor o a lo mejor me siento aburrido, ¿no? Entonces, ok, me voy a la rueda de las emociones y veo que aburrido está con las especias. Entonces, bueno, voy a usar canela o voy a usar el passion que tiene especias que es súper potente esa mezcla. o a lo mejor me siento, por ejemplo, apático, ¿no? O inseguro. Ok, entonces me voy a trabajar directamente con la menta o con la hierbabuena para trabajar esa emoción. Entonces, les digo, a mí, esta rueda de las emociones me parece muy buena porque nos ayuda a ir trabajando esta parte emocional de una manera muy sencilla. y sí, obviamente, no están aquí todas las emociones pero sabemos que, por ejemplo, ahorita yo me puedo estar sintiendo, no sé, me siento ansiosa. ¿Por qué? Porque estoy preocupada porque, pues, no sé qué va a pasar con el tema de la contingencia, ¿no? Ok, entonces, lo que me genera esa ansiedad es la preocupación. Entonces, voy a la rueda de las emociones y busco, ok, aquí está preocupado. Entonces, para trabajar esa emoción lo puedo trabajar con las flores. Les digo, en lo personal, yo soy fan de trabajar con geranio y lang y lang, pero tenemos lavanda, tenemos la manzanilla, tenemos muchas opciones. Entonces, esta rueda de las emociones se la recomiendo que la tengan siempre muy, este, muy a la mano para empezar, les digo, a trabajar esta parte emocional o si estamos apoyando a alguien que sí está en un proceso emocional fuerte o importante, tenemos esta guía. O sea, no es como que, ay, no, como a mí no me ha pasado lo que les decía, si a mí no me ha pasado, no sé cómo puedo ayudarte, tenemos herramientas también muy poderosas para poder ayudar a los demás. Una de las cosas que yo les quiero súper recomendar para el tema emocional en específico, el LLB, ya saben que, pues bueno, son nuestros suplementos increíbles, este, que nos ayudan a que nuestras células del cuerpo funcionen de la mejor manera. Recuerden que, ahorita que les estaba platicando del Serenity, les decía, nuestro cuerpo se regenera en las noches, nuestras células trabajan en la noche, entonces, por eso, es importante que podamos dormir bien, ¿no? Entonces, el LLB lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que nuestras células sigan renovándose de la mejor manera y que nuestro cuerpo se empiece a sentir mejor. y con eso, obviamente, como les decía con el Serenity también, o sea, nos va a ayudar a que nuestro proceso emocional lo podamos ir trabajando sin estarnos con esa tensión física que se llega a generar porque cuando hay un proceso emocional nada funciona bien, ¿no? Todos nuestros ciclos y nuestra, todos nuestros equilibrios que podamos tener en todos nuestros sistemas se pierden por completo. Entonces, por eso el LLB es también muy importante cuando hay procesos emocionales porque sí, efectivamente, el tema de sanación emocional es un proceso, digamos, un poco largo, cada quien tiene sus procesos y sus tiempos, pero si en ese tiempo nos podemos ayudar en la parte física, nos va a ayudar a que la parte emocional vaya fluyendo y vaya evolucionando de la mejor manera que el LLB se los súper recomiendo. se me perdió se me perdió se me perdió la conexión pero fue muy poquito alcanzamos a escuchar bien que nos recomendabas el LLB ¿cómo? ¿perdón? que alcanzamos a escuchar todo alcanzamos a escuchar todo lo del LLB y que nos lo recomendabas muchísimo. Ah, ok, perfecto. Muy bien, pues bueno, esa, déjenme ver si puedo ok, aquí, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ah, perfecto, ok, muchas gracias. Este, entonces, pues bueno, les decía sin duda, este, el LLB para todas las cosas, este, digamos, en nuestra vida normal sabemos que nos ayuda un montón pero también cuando hay esos procesos súper recomendado y también para que ustedes tengan toda la confianza de que lo pueden recomendar este, a quien quiera que vean viviendo algún proceso emocional, ¿no? Este, aquí tenemos algunos, algunos tips, este, que bueno, una de las cosas es bien importante que cuando estamos en un proceso emocional no es lo mismo que yo vaya y me desahogue y le cuente cómo me siento a mi mamá o a mi hermana. Ella sí, desde su experiencia y desde su, lo que han vivido me van a recomendar lo mejor, ¿no? Porque son personas que me quieren, ¿no? Y son personas con las que yo me siento en confianza de platicarle lo que me está pasando pero también es bien importante que busquemos ayuda profesional de la salud mental porque ellos tienen más herramientas porque pues eso estudiaron, ¿no? A eso se dedican, tienen herramientas muy específicas para ayudarnos a avanzar en estos procesos. Entonces, sí, sí nos ayuda muchísimo a hablar con nuestra gente de nuestro círculo inmediato pero también es muy importante buscar esa ayuda con un profesional de la salud mental ya cada quien decidirá este, de qué tipo de atención o sea, o de terapia este, es la mejor para cada quien pero de verdad que esta es una parte que no hay que dejar de lado. También es muy importante este, pues bueno, el empezar a trabajar la parte emocional es tomar una decisión que nos va a ayudar literal a cambiar nuestra vida. Tengamos o no en este momento un proceso emocional complicado, podemos traer muchas cosas arrastrando que nunca las hemos trabajando y yo ahorita siento que estoy súper bien y en algún momento van a detonar entonces podemos empezarlos a trabajar antes de que eso se vuelva caos entonces de verdad que son decisiones que nos van a cambiar la vida es algo yo les recomiendo mucho que tengamos rutinas y rutinas de autocuidado yo entiendo que por ejemplo no es lo mismo en mi caso que yo no tengo hijos entonces yo sí me puedo dedicar una hora de autocuidado en la mañana y otra en la noche y a veces también me doy un tiempo una media hora a lo largo del día yo sé que cuando hay hijos que cuando hay familia que cuando no sé que el trabajo o sea yo sé que hay muchas cosas que pasan que no nos permiten tener esta digamos esta agenda o esta rutina de autocuidado como muy este muy amplia ¿no? si hay una cosa que a ti te genera un buen sentimiento contigo que pueda ser leer cinco minutos escuchar una meditación de tres minutos hacer estiramientos de dos minutos hazlo y hazlo todos los días porque esto nos va a ayudar a trabajar sí el tema de amor propio pero también a mantenernos conectados con nosotros entonces es muy importante que sí sin importar nuestras actividades veamos qué es lo que nos va a ayudar a estar les decía en mejor conexión y háganos puede ser escribir les decía meditar dibujar lo que sea entonces es muy importante que sí tengamos ese ratito este de autocuidado diario que sí sea una actividad diaria 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 eso les digo si yo se los recomiendo tengamos o no un problema emocional en el momento la verdad es que sirve muchísimo porque nos ayuda les digo sí a mantenernos conectados pero también a mantenernos mucho más estables y equilibrados vamos a pasar a la siguiente filmina listo ok ahora es muy importante que ubicamos la aplicación porque obviamente no es lo mismo aplicar un aceite cuando yo tengo este dolor de estómago a cuando estoy en un tema emocional entonces por eso es muy importante toda esta parte que vamos a presentar ahorita de dónde vamos a aplicar nuestros aceites ok tenemos en la coyuntura del codo es una súper opción porque los aceites van a entrar súper rápido a nuestros pulmones y a nuestro corazón estas partes del cuerpo son muy importantes porque son los órganos que están relacionados a la tristeza y al duelo ok también nos va a ayudar a que sintamos una sensación de ligereza digamos en nuestro corazón puede ser un duelo sí porque murió alguien pero puede ser un duelo porque perdí el trabajo porque yo tenía un proyecto y no se concretó entonces lo perdí perdí a mi a mi pareja este porque pues dejamos de estar juntos nos separamos este cualquier tipo de de pérdida o sea a lo mejor si nos dan la noticia de que tenemos alguna enfermedad ok estamos en un duelo porque perdimos salud ¿no? entonces es muy importante porque siempre pensamos en el duelo sí porque alguien se murió ¿no? porque pues es lo lo común pero es muy importante también saber que todas estas cosas que perdemos a lo largo de la vida nos generan y necesitamos trabajar ese duelo entonces en estas partes de aplicación es lo ideal cuando hay cualquier tipo de pérdida aplicamos también las muñecas porque son los canales directos a nuestro pulmón a nuestro corazón el pericardio este porque pasan por aquí entonces también es una manera más accesible de llegar este a nuestro cuerpo y poder trabajar esta parte de tristeza este y de pérdida ¿no? lo aplicamos en la nuca o en la columna porque este bueno nos ayuda a trabajar el tema de la claridad mental ahí tenemos nuestro tronco cerebral entonces es la manera más rápida de que el aceite entre a nuestro cerebro por ejemplo ahí yo les recomiendo a lo mejor cuando tenemos pensamientos digamos obsesivos o negativos pero obviamente también cuando tenemos algún trastorno este que afecta directamente la función cerebral esta es la mejor este zona para aplicar nuestros aceites aplicamos en el antebrazo porque aquí nuestros aceites van a entrar de manera súper directa a nuestro torrente sanguíneo es el mejor lugar para aplicar cuando nos sentimos en un estado este emocional diferente o no adecuado ¿no? este si se sienten o sea medio tristes o lo que sea este o enojados por ejemplo luego luego apliquen en esta zona yo en lo personal aquí en esta zona es donde aplico la mezcla calmer o el serenity para dormir todas las noches y la verdad es que duermo súper bien y duermo como muy tranquila este y en paz en esa parte emocional aplicamos en el corazón cuando literal nos duele el corazón ¿no? o sea yo recuerdo mucho que a mí me decían o sea pues de amor no te mueres ¿no? este y no te puede doler el corazón porque el corazón es una parte física o sea el amor no está o sea no está en el corazón ¿no? pero uno ¿dónde siente que le duele cuando pasa algo importante? pues nos duele el corazón tal cual ¿no? entonces por eso también lo podemos aplicar ahí cuando hay alguna decepción cuando sí les digo hay algún dolor muy fuerte cuando hay algún miedo este o que pasó algo que nos asustó mucho este y que ni siquiera este nos va a generar nada ningún cambio en nuestra vida pero fue algo que pasó en el día que me generó a mí mucho susto aplico el aceite en el corazón y me ayuda como a liberar esa parte entonces es bien importante también esta zona de aplicación apliquemos alrededor del ombligo cuando queremos trabajar la parte de la protección y de los límites que les decía que esto lo podemos trabajar con las especias o incluso con el hóngar y como les digo o sea sí nos va a ayudar a trabajar el tema del sistema inmune pero nos va a ayudar mucho a trabajar ese tema de los límites y les decía o sea es bien importante nosotros detectar qué cosas no queremos hacer no por mala onda sino porque energéticamente y emocionalmente a mí me va a causar algún rollo entonces no lo hago porque necesito protegerme a mí necesito yo estar bien con lo que estoy haciendo es muy diferente que hagas algo porque quieres porque puedes pero a que cuando lo haces porque híjole ¿cómo le voy a decir que no? o sea lo tengo que hacer es muy importante tener muy claros nuestros límites y no está mal poderlos ir poniendo ¿no? en la línea del ombligo apliquemos los aceites cuando queremos trabajar la parte de la autoconfianza y del valor propio aquí es excelente por ejemplo trabajar con geranio y con bergamota en esta zona eso de nuestro cuerpo este tiene la mayor parte de receptores de serotonina que son lo que nos va a contribuir a que nos sintamos felices y que nuestra autoestima esté en un mejor nivel entonces es súper bien poderlo aplicar en esta zona les digo yo para eso lo trabajo perfecto con geranio y bergamota este y también este tiene por la zona en la que está también su efecto de que nos hace sentir bien es casi inmediato aplicamos la planta de los pies cuando necesitamos sentirnos calmados y centrados cuando necesitamos esa conexión a la tierra ¿no? ese el aterrizar en lo que estamos este entonces esta es una súper buena esta opción por ejemplo aquí yo les recomiendo mucho que apliquemos maderas o las cortezas este y las especias porque eso lo que van a hacer es tal cual nos van a centrar a la tierra ¿no? nos regresan a nuestro equilibrio o a nuestro centro cuando inhalamos nuestros aceites pues bueno como veíamos hace rato nuestro o sea nosotros al olerlos se va a mandar la señal de manera inmediata a nuestro cerebro y va a cambiar la química de nuestro cerebro de manera inmediata entonces por eso es también bien importante aunque ya identificamos en qué zonas del cuerpo lo vamos a aplicar siempre es bien importante aplicar e inhalar siempre para lograr como cerrar ese ciclo mucho más rápido me gustaría le compartieran a la persona que le están mandando sus respuestas ¿cuáles son los aceites emocionales que quieren comenzar a probar? en lo que mandan sus respuestas quiero compartir con ustedes aquí algunos protocolos como les mencionaba en un inicio tenemos opciones como no se imaginan para trabajar la parte emocional si hay protocolos y cosas muy específicas y ya digamos creadas que a la mayoría de las personas les funcionan pero también hay personas a las que no entonces si ustedes recomiendan algo de esto y la persona no está teniendo el efecto deseado es muy importante cambiar de opción siempre vamos a encontrar algo que nos ayude siempre pero pues como sabemos no a todos nos va a funcionar siempre lo mismo entonces les comparto estos protocolos que son como los más generales y los que a la mayor parte de las personas les funcionan tenemos por ejemplo en la parte de la ansiedad sabemos que es un tema que se ha desatado y que está siendo reconocido en la actualidad como tal como un problema de salud mental o sea no es nada más un tema de hijo le tengo miedo o estoy insegura este es un tema es un tema que físicamente nos genera cambios importantes hay personas incluso a las que les llega a generar como alguna imposibilidad de hacer sus actividades diarias porque pues son cosas les digo es salud mental tal cual entonces son cosas que a lo mejor físicamente no tengo nada pero todo está aquí entonces necesitamos trabajar la mente para llevarla a un mejor estado entonces la ansiedad les digo es un tema real y que gracias a Dios ahorita está muy reconocido y cada vez hay más información y cada vez hay más terapias y más apoyos entonces si conocen a alguien que tiene puede ser una ansiedad o sea un trastorno de ansiedad ya diagnosticado y que ese tipo de cosas no se quita nunca pero puede ser que sea una ansiedad que se generó momentánea que también eso pasa con no sé alguna pérdida por ejemplo ahorita con el tema de la contingencia con cualquier cosa que nos saque de nuestro equilibrio nos puede llegar también a generar esta ansiedad entonces les decía cualquiera de los dos casos la verdad es que estos son unos super apoyos nos recomiendan para por ejemplo una cápsula anti ansiedad con bergamota incienso copaiba y lavanda porque son aceites que nos van a ayudar a aterrizarnos y como a cambiar digamos el chip mental se recomienda mucho que en las mañanas todas las mañanas nos tomemos dos gotitas de incienso sublingual y dos gotitas de limón en un vaso de agua todos los días y es muy importante que apliquemos el balance les decía yo el balance no lo dejo y mínimo lo uso en la mañana porque yo veo la diferencia estás muchísimo más en tu centro que eso es algo que tenemos que lograr cuando hay algún trastorno de salud mental necesitamos sentirnos lo más equilibrados posible por eso se les recomienda que durante el día traigan también el roll on the balance y que lo estén aplicando para que uno sienta que es necesario y algo que a mí me encanta es que cada 20 cada 5 minutos los podemos estar aplicando y no vamos a tener ningún problema y como les recomendaba yo uno de los aceites o de las mezclas que les recomiendo mucho para el tema de tenerlo en el difusor durante el día citrus bliss o elevation y para la noche tenemos la recomendación de tomar una cápsula vegetal con dos gotas de lavanda y dos de incienso ¿por qué? porque si nos van a calmar pero también nos van a tener nos van a ayudar a tener un sueño reparador y también podemos ponerlo en difusor la lavanda con el incienso y aplicaríamos serenity en muñecas y corazón cuando tenemos este tema de transiciones o de cambios en nuestra vida la cuestión de los berrinchas en los niños el estrés la depresión todo esto o sea a cualquier edad ¿no? o sea y de transiciones estamos hablando de un cambio de trabajo este no sé duré muchos muchos años sin novio y ahorita encontré una nueva pareja este o sea cualquier tipo de cambio que hay en tu vida esta mezcla es fenomenal y por ejemplo en el caso de los berrinches por eso lo recomendamos porque un berrinche en un niño es porque tiene algún sentimiento o emoción que no sabe qué es y lo tiene que expresar de alguna manera la mayor parte de las veces entonces también por eso nos ayuda en estos momentos porque los niños están sufriendo algún cambio en su vida este por sus edades entonces por eso esta mezcla es súper buena y les decía sin dudarlo también cuando hay estrés este muy fuerte y cuando sí hay un proceso de depresión es maravillosa esta mezcla porque nos va a ayudar a fluir con las circunstancias que nos están pasando en ese momento les digo tengamos la edad que tengamos y sea la circunstancia que sea nos va a ayudar a fluir y nos ayuda a fluir desde el amor y la compasión ¿no? que eso es algo muy bonito porque este es una mezcla completamente este digamos apoyadora en el tema emocional entonces la recomendación es usar geranio romero incienso ciprés y naranja o lavanda a mí en lo personal me gusta más con naranja este y bueno lo estamos aplicando en las nucas detrás de las orejas en el timo que es en el centro del pecho y alrededor del ombligo mínimo yo sí les puedo recomendar que sea unas dos tres veces al día este y a manera de mantenimiento con una vez al día a mí me ha funcionado súper bien tenemos esta mezcla que es una mezcla súper bonita porque nos ayuda este a eso a arreglar nuestro corazón ¿no? a que nos sintamos en una estabilidad y en una seguridad este que a lo mejor no estamos experimentando por el momento en el que estamos entonces se recomienda aplicar en muñecas en el corazón tres veces al día por lo regular este lo podemos usar durante un mes y quizá después ya más espaciado este como manera de mantenimiento los aceites que tiene pues como ven son flores este son aceites que nos ayudan a trabajar el amor a perder el miedo a tener seguridad a sentir que estamos en abundancia también de amor este y pues bueno nos ayuda a aterrizarnos entonces esta mezcla se la súper recomiendo este obviamente sí cuando hay algún proceso de dolor muy fuerte pero también a mí me gusta mucho esta mezcla usarla de vez en cuando este antes de dormir yo aplico muchas mezclas emocionales antes de dormir y siempre este son diferentes porque les decía hay muchas cosas que no somos conscientes que estamos cargando y nos están afectando entonces aunque nosotros no estemos conscientes de eso si estamos trabajando la parte emocional de manera constante todo el tiempo este nuestro cuerpo va a ir empezando a sanar esa parte entonces yo esta mezcla les digo súper recomendada está riquísima este incluso yo también lo que hice fue en un frasco vacío vacíe la misma proporción que se recomienda para el rolón lo vacíe así las gotas puras y antes de dormir lo pongo tres cuatro gotas en el difusor y está delicioso entonces se las recomiendo tenemos aquí estas mezclas muy específicas al tema de paciencia este este se recomienda aplicar en las sienes y en la nuca ok paciencia para procesos propios paciencia con los hijos con el esposo con los amigos paciencia en lo que quieras no es una mezcla súper padre que nos va a ayudar a trabajar esa parte o si por naturaleza somos personas muy impacientes muy desesperadas que queremos el resultado y lo queremos ya este esta mezcla nos ayuda a relajarnos un poco en este sentido tenemos también esta otra recomendación de la mezcla solo di que no que como ven pues bueno son aceites que nos van a ayudar a trabajar los límites les decía no es decir que no por mala onda o porque no quiero este o lo que sea o sea es decir que no porque hay algo en esa acción que a mí no me va a beneficiar o me va a generar alguna situación emocional negativa entonces cuando eso pase si nosotros tenemos ya detectados qué eventos o qué situaciones o circunstancias nosotros le demos y decimos que sí y que nos causa algún tema hay que usar esta mezcla o sea es un tema de protección emocional y que creo que también en los niños es súper padre poder trabajar esta parte de que sí que aprendan a poner límites este desde una manera sana este y desde el amor eso es algo padrísimo este y tenemos también esta otra opción para calmar el estrés este que bueno nos ayuda a relajarnos este por ejemplo este tipo de mezclas a mí me gusta usarlas les digo diario este las voy intercambiando también porque este cualquier cosa que pase en el día nos puede generar estrés y un estrés mal canalizado nos va a generar oxidación en nuestro cuerpo en nuestras células entonces nos desencadenan un montón de cosas que no son adecuadas para nuestra evolución entonces esta también es una mezcla que está muy muy padre incluso también la pueden poner en el difusor este y huele delicioso para usar en el difusor tenemos por aquí estas mezclas muy específicas y la verdad es que están muy padres tenemos la mezcla de empoderada que son aceites que efectivamente trabajan esa parte para que puede ser una así que yo me sienta empoderada en mi negocio y con las cosas que estoy haciendo pero también a lo mejor si soy madre de familia y a lo único que me dedico ahorita por el momento es a mis hijos también sentirme empoderada en que soy la mejor mamá que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo este y que es una una etapa este en la que te sientes bien contigo mismo ¿no? también tenemos esta otra opción de limpiando el hogar y el corazón como ven tiene por ejemplo limoncillo que les decía que nos ayuda a limpiar la parte energética este y con el abeto trabajamos la parte de ir liberando los patrones este heredados este con los que no estamos de acuerdo o que nos causa algún tema emocional ¿no? esta otra mezcla de magia huele deliciosa a mí me encanta usarla durante el día este porque es una mezcla que nos ayuda a estar centrados pero como 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 muy a gusto pues ¿no? o sea así se siente como una un ambiente diferente y como si un poco mágico ¿no? y como más creativo en mi caso también está esta otra mezcla que se llama calma la bestia que puede ser que estoy muy enojada porque algo no me salió como quería porque no sé mis hijos están súper inquietos entonces yo ya estoy súper de malas porque la casa está muy sucia no he lavado ropa los niños siguen ensuciando que pues bueno los niños juegan y hacen sus cosas ¿no? este entonces cuando tenemos ya como ese momento en el que ya sentimos que en cualquier momento vamos a explotar esta mezcla actúa de verdad de manera maravillosa entonces para que la tengan por ahí y cuando sienten que ya van a empezar a entrar en esa parte en la que ya van a empezar a perder el control de verdad no duden en usarla esta otra mezcla para sueño profundo la verdad es que está deliciosa usamos balance manzanilla y lavanda la verdad es que es una mezcla muy buena porque si nos va a ayudar a como que nos desconectemos por completo de la mente entonces nosotros cuando logramos esa desconexión mental y de todos nuestros pensamientos nos ayuda a relajarnos y a dormir y a permitir que nuestro cuerpo como les decía se regenere de una manera adecuada y óptima para nosotros y pues bueno no sé si tengan alguna duda déjenme este dejar de de compartir la pantalla y vamos a ver las preguntas que tenemos aquí en el chat ok vamos en el chat yo estoy contestando prácticamente todas las todas las todas las preguntas nada más si puedes poner la diapositiva de cítricos que esa la pidieron este y la la única pregunta que ahorita apenas estaba escribiendo la respuesta es la de si el abeto de Douglas es como el siberiano y bueno son diferentes el el de Douglas es un aceite que nos ayuda a romper patrones de conducta aprendidos por por tradiciones este heredadas entonces nos ayuda con los patrones que se transmiten por por generaciones y el siberiano a ver déjenme aquí tengo el tumbaburros es bueno si también es para la sanación generacional y depurar patrones familiares negativos los cuales se encuentran grabados en nuestra herencia celular entonces son si son muy similares este y sirven también para sanar el tema familiar generacional el siberiano tiene la capacidad de lograr un nuevo renacimiento espiritual sí de hecho este bueno la mezcla de holiday peace tiene todos los abetos entonces es una mezcla para trabajar la parte de sanación generacional es impresionante hay diferencias por ejemplo hay algún abeto que nos ayuda a trabajar la parte digamos de patrón generacional negativo de la línea de nuestros padres o sea de los de la línea del papá del abuelo o sea de la línea masculina entonces esa mezcla de holiday peace tiene todos los abetos entonces nos ayuda a ampliar un poco más digamos el espectro a trabajar este y además huele súper rico a mí ese me gusta ponerlo de vez en cuando cuando estoy trabajando y sabemos que tenemos ahí una súper herramienta de poder sanador emocional muy muy padre también en la diapositiva de partes de aplicación por favor en la de las muñecas muy bien pues estuvo súper la charla yo te felicito aprendí mucho y creo que todos aprendimos mucho al escucharte este y creo que es un momento en la vida de todos en el que estamos más conscientes de nunca de que tenemos que cuidar nuestras emociones el estar emocionalmente bien también hace que nuestro sistema inmunológico esté en un mejor estado o sea las emociones bajas por decirlo así porque no hay emociones buenas ni malas pero las bajas hacen que también baje nuestro sistema inmunológico y que seamos más propensos a enfermarnos este entonces es muy importante hoy en día además de estar bien nutridos bien cuidados este tener salud emocional así que yo te agradezco a nombre de de varias personas que tanto aquí como por el como por el chat personal me están mandando mensajitos y creo que es de mucho valor para todos esta información así que te lo agradecemos muchísimo no gracias a ustedes por estar aquí por darme la oportunidad de compartirles un poquito de de lo que sé y que he podido experimentar en estos años de usar los aceites pues bueno mi primer contacto con los aceites fue en el tema emocional efectivamente hace casi cuatro años y la verdad es que literal me han cambiado la vida entonces tener la oportunidad de poder platicar con ustedes de esta manera muy general de los beneficios que podemos tener tengamos o no como les repetí muchas veces un proceso emocional importante es súper bueno usar estas herramientas que tenemos muy a la mano porque nos van a ayudar a estar mejor pues en todos los sentidos y como dices todo es un bienestar integral todo nos ayuda a estar mejor en todos los aspectos entonces qué padre que les gustó espero que sí hayan aprendido algo de aquí y qué bueno que lo empiecen a aplicar que eso es aún más importante que sólo haber aprendido esta parte entonces pues sí a usarlos a usarlos a usarlos y cualquier duda que lleguen a tener con toda confianza yo no soy profesional de la salud mental este soy súper inquieta en este tema por los procesos que he vivido conozco muchas cosas hay muchas cosas que no este entonces sí cualquier duda que tengan y que yo los pueda ayudar en este camino emocional con todo gusto lo haré pues muchísimas gracias Lau aquí siguen este los comentarios son una maravilla gracias por compartir aprendí mucho mil gracias excelente tema toda la información nos deja mucho aprendizaje gracias estuvo padrísima muy interesante etcétera 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 y nada más pregunta este Blankis si tenemos algún listado donde donde saber qué tipo de aceites cada uno por ahí está hay algunas y se las rolamos a ratito por los chats para que puedan saber a qué grupo pertenece cada cada aceite sí pues si no si no hay este alguna otra duda o comentario qué bueno que les está gustando que dice Lore es mi segunda sesión y estoy contenta qué bueno Lore este así como esta seguiremos preparando muchos materiales para para seguir sacándoles todo el provechito del jugo a nuestros aceites así que pues bueno qué bueno que estuvieron por aquí este en la tarde la va a dar May Gallardo así que en entrar otra vez siempre que escuchamos un tema volvemos a aprender cosas nuevas así que este bienvenidos a cada una de las sesiones y la siguiente semana este tenemos también otro tema muy interesante por ahí les compartimos la invitación en su en su momento pues sin más les mandamos un abrazo muchísimas gracias y feliz jueves y feliz jueves